HCH Internacionales Fuera el evento, si por la víspera se conoce el baile, Ortega arrasará frente a una anémica oposición. Al menos 12 personas perdieron la vida y 15 resultaron heridas después que el autobús en que viajaban cayera a un abismo en Sinchona, provincia de Alajuela, Costa Rica. 30 turistas nacionales, entre menores y adultos, se dirigían a visitar las Cataratas de la Paz. Las autoridades evalúan las causas de la tragedia. La presidenciable demócrata Hillary Clinton emocionalmente agradeció al ranchero mexicano Vicente Fernández por su apoyo en la campaña. El actor y cantante es el autor de un corrido donde invita a la enorme comunidad méxico-americana que vote por ella. Durante una fiesta hispana organizada por la campaña demócrata, Clinton invitó al estrado a Fernández. Entre otros notables estaban los Tigres del Norte y Angélica María. HCH Internacionales HCH Internacionales